Y mi vida hermosa, nunca más decidirnos, con todos los cabos, recuerden a mi brazo. Unirte y mi vida, tanto vacilado, tanto enamorado, con la primera. Unirte y mi vida, tanto vacilado, tan vacilado, tanto vacilado, tanto vacilado, con la primera. Unirte y mi vida, tanto vacilado, tanto vacilado,love en pl Wah Shen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!